Vamos con algo de las inmortales de ayer, hoy y siempre Música Ode a vosotros, no trincos y por el cielo, para llevar a mi amor Ode a vosotros, un rinconcito en el cielo, para un peregrino, hoy y siempre Música Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música Ode a vosotros, un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor Música Ode a vosotros, un rinconcito en el cielo, para un peregrino, tú y yo Música Un rinconcito en el cielo, juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche, te daré mi amor Música 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 Música